Hola, hoy les voy a mostrar unas ideas de unos postres tipo espejo. ¡Qué bonitos! ¡Qué originales! Miren este rosa, pareciera que es un espejo, miren. Con flores, perlitas, corazoncitos. El tono, un rosa muy bajito. ¡Ay, qué bonito! Este en lila, con unos corazoncitos. Cranberries, blueberries. Hasta para cortarlo ha de ser como muy bonita la experiencia. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Miren nada más qué belleza! ¿Cómo es? Ya la parte de adentro. Cinco colores. Ha de ser delicioso que lo de adentro no solamente sea de un sabor, sino que ahí tiene varios. ¡Qué bonito! Y original. Miren aquí con unas flores, unas frutitas. Redondo. color como naranjas. Color como naranja. ¡Ay, qué belleza! Rosa fuerte y rosa bajito. Unos corazones. ¡Qué belleza! ¡Miren! Miren este. Como oriental. La frutita. La frutita. De dos colores. Con unos duraznos. frutitas. Frutos rojos también. ¡Ay, qué belleza! Los macarrones celestes. Y miren frutos. Que se combinan bien bonitos. ¿Será para un hombre? ¿O para una persona que le gustan mucho estos colores celestes? Yo conozco a alguien que es una mujer que le gustan los colores. El azul. ¿Cremos que el azul es nada más para los hombres? No. Pero qué bonito. En lila y morado. Flores blancas. Vean esto. Para partirlo. ¡Guau! Color rojo con café. Chocolate. Morado. Y lila con una flor. En blanco. En blanco. Miren cómo se ve. Como si fuera un espejo. Florecitas. Moradas. Corazón blanco. ¡Ay, este rojo con dorado! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Y cómo será por dentro? Miren en color como coral. El corazón. El corazón. Espero que les gusten mucho estos bonitos postres. ¡Miren! ¡Gracias!